A todos los barboseños, a toda la comunidad de esta bella provincia de Vélez, Barbosa que es tan importante no solamente para Santander sino para todo el país, ha recibido gracias a esta gestión de la alcaldesa y la respuesta del gobierno nacional, unos medios adicionales que sin duda irán a redundar en el mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana. En Barbosa vamos a seguir invirtiendo en seguridad, hoy se ha logrado que el ministro del interior le asegure a la alcaldía y a la alcaldesa y a toda la comunidad que vamos a seguir teniendo más cámaras, esperaremos poder aumentar en medios y esperaríamos igualmente el año entrante construir unas instalaciones complementarias para que desde Barbosa pueda haber un número de efectivos cada vez mayor. Velando por la seguridad y la convivencia y a todos les pido, sigamos combatiendo el microtráfico, sigamos combatiendo las ollas de estupefacientes porque es lo que le hace daño a nuestra juventud. Barbosa, capital de la alegría.